Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde hoy vamos a hablar sobre un alimento que probablemente muchos de nosotros consumimos a diario, las bananas. Aunque la mayoría de las personas las conocen y las consumen, hay algunos datos curiosos que probablemente desconocen. Así que empecemos. Las bananas son una buena fuente de energía, debido a que son una excelente fuente de carbohidratos, lo que las convierte en una excelente fuente de energía. Además, son ricas en potasio, lo que ayuda a mantener un ritmo cardíaco saludable y a regular la presión arterial. Las bananas son un alimento versátil, además de comerse crudas, las bananas se pueden utilizar en una variedad de recetas, desde pan de banana hasta batidos y postres. También se pueden usar en la preparación de platos salados, como curry y salsas. Las bananas son resistentes a la radiación, gracias a que contienen una pequeña cantidad de radiación natural. Sin embargo, no es suficiente para causar daño a los seres humanos. De hecho, las bananas son tan resistentes a la radiación que se utilizan a menudo como unidad de medida radiación, llamada banana equivalente de radiación. ¿Sabías que las bananas son en realidad una valla? Muchos piensan que las bananas son una fruta, pero en realidad son una valla. Una valla es un tipo de fruto carmoso y sin semillas que se desarrolla a partir de un solo ovario. Las bananas pueden ayudar a combatir la depresión, debido a que contienen triptófano, un aminoácido esencial que ayuda a producir serotonina, una sustancia química en el cerebro que actúa como un antidepresivo natural. Así que si te sientes un poco triste, prueba a comer una banana. ¿Sabías que las bananas brillan en la oscuridad? Sí, has leído bien. Si colocas una banana bajo una luz ultravioleta, brillará en la oscuridad. Esto se debe a la presencia de una proteína llamada quinona, que es fotosensible. Las bananas tienen más de mil variedades. Hay más de mil variedades de bananas en todo el mundo. Cada una con su propio sabor, textura y tamaño. Sin embargo, la mayoría de las bananas que se venden en el supermercado son del tipo cabandisi. Y ahí lo tienes, 7 datos curiosos sobre las bananas que probablemente no conocías. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante como este. Hasta la próxima.